Llegó a Honduras en su cuarto viaje, llegó en 1502 No sé, antes de Cristo me imagino Antes de Cristo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, se han vuelto los videos de preguntas, pero en esta ocasión como ustedes me lo estuvieron pidiendo Me estuvieron diciendo, Ado, ve a un colegio Hoy nos hemos venido a un colegio de Tegucigalpa para hacer un versus Reggaetón versus unas preguntas sencillas de cultura general Las respuestas están bien interesantes, así que veamos ¿Cuántos saben los chavos? Mencioname tres cantantes de reggaetón que te gusten O que te sepas Daddy Yankee Wisin y Yandel ¿Una canción que te sepas, que te guste mucho? Así, la letra No, es que solo me sé pedacitos de canción ¿Alguno? No sé El coro de una canción que te sepas El coro Dicen que te sabe Mamarre No, yo no puedo cantar Super fácil, ¿en qué año inició la Segunda Guerra Mundial? A saber, no sé Vaya, más fácil, ¿en qué año llegó Colón a América? En 1502 En 1502, pero andan cerca o llegó a Honduras en el cuarto viaje en 1502 Ok, decime el único mamífero que puede volar El murciélago Ajá, pero se la sopló un chiqui allá Excelente, cheque, gracias Dale ¿Qué música escuchas? Banda MS Solo banda Exacto Tararíamos una canción de banda que te sepas Que fuimos, necesito definir mi situación Estuve o no estuve dentro ¿Te gusta el reggaetón? Más o menos Mención Una de reggaetón, ¿qué te sepas? Una que se llama La Playa Dice Yo te lo hice a ti en la playa junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero nos hablo entre comillas Ok ¿Sabes vos en qué año llegó Colón a América? 1502 Ah Ah Llegó a Honduras en su cuarto viaje Llegó en 1502 No sé, antes de Cristo me imagino La juventud está preparadísima Antes de Cristo Vamos a ver Mencioname los cinco continentes Eh América Europa Asia Oceania El otro no me lo sé Son cinco vaya Podrían ser seis pero Cinco de los seis África Ya te la soplaron Ya te la sopló Y ya hombre Che que gracias Bueno Aquí otra chavado Ustedes venís Este más es mi una pija crack ¿Quién? Este grandote Yo soy de séptimo apenas Yo soy de séptimo Sí Pucha te dieron leche de elefante ¿Qué pedo? Doce años apenas tengo Doce años Oiga Denos la receta Mencionamos Dime tres cantantes de reggaetón Bad Bunny Daddy Yankee Y Larry Over ¿Te sabes alguna canción de reggaetón? Ah Solo Te regalas un poquito Cantanos un ratito Yo me siento solo Solo Y me acuerdo de todo Todo Realmente solo Ok ¿Cuándo inició la segunda guerra mundial? El mismo 1100 1942 relieve 1952 1950 1950 1950 Déjame decirte Que No Vamos a ver Te voy a poner una bien fácil ¿Sabes cuál es el único mamífero Que puede volar? Sí no no lo sé y te la soplaron pero no se la digan cheque viejo en tres cantantes de reggaeton a farruko jay alvarez y daddy yankee una canción que te sepas que te guste mucho la obsesión pero es que no me la sé vos estabas diciéndome cuál es el único mamífero que puede volar murciélago murciélago y el único que pone huevos cuál es que pone huevo vaya eso no me lo esperaba no hay cieno vela 6 no te vas a ver cuál es el ornitorrinco en realidad hay dos años inició la segunda guerra mundial en 1985 85 no fue en el 39 tres cantantes de reggaeton que escuches no escuché escuchar reggaeton tres que conozcas pues porque no te gusta por el forma según el que sea es que hay unos cantantes que habla mucho ofende mucho a la mujer en cuántos continentes hay los 5 5 seguro es correcto es correcto está bien está bien te lo sabes si a ver américa áfrica europa asia oceanía perfecto sabemos cuándo inició la segunda guerra mundial mil 999 creo maravillosa jugada también da ya 20 no 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 tiene que escuchar reggaeton como te llamas loco como me pusiera no para estirio me llamo estiré matamos aquí con el steven estiven que hemos escuchado este para acá para sólo mucho de todo pedo me tener retoma chata balada de todo rollo menciona me tres cantantes de reggaeton que te guste batón y conejito malo me tendés anuel brrr ok entonces menciona me las tres carabelas de cristóbal colón la niña la pinta y la santa maría muy fácil verdad en qué año llegó cristóbal colón a américa 1502 creo 1504 en 1502 pero se la vamos a aceptar porque llegó a honduras en 1502 en qué año terminó la primera guerra mundial y está yuca a preguntarlo hace años no estoy en noveno me entiendes y que hay en qué año está pues no es que yo estoy negociado de contadores y finanzas ya que había excelente ya es que pedo ahí un saludo para toda la flota pues que me conoce la música escucha el kpop kpop porque todo el kpop contando porque el significado me gusta mencionarme 333 grupos de kpop blackpink bts y no sé quiénes son pero son muy buenos ok te voy a hacer una pregunta fácil sabes vos cuál es el único mamífero que puede volar no sé no sé no sabes probar una pista empieza con m m vayan fácil el mundo el mundo no la vaca clase muy el mundo y el lago exacto el murciélago perfecto en qué año inició la segunda guerra mundial la segunda no sé entre los 60 entre los 60 no es en 39 fue en el año 1939 que excelente y escuchas escucho metal clásico metal sinfónico kpop también escucha electrónica pues estas hipotas están bien culturizadas ya no escucha reggaetón no qué opinas de reggaetón el reggaetón hay algunas canciones que así tienen salvación verdad que pueden ser excluidas pero la mayoría del reggaetón lo que hace difamar a las mujeres muy buen muy buen punto sabe vos 33 pues me imagino que sabes tres cantantes de reggaetón mencionar que te sepas ay dios mío batman y jandell creo que se llama ok y wisin wisin son bastante viejos pero eran buenos mejor que los de ahora sí ok para que año inició la segunda guerra mundial en 1945 en ese año terminó entonces se empezó en 1936 anda bien anda cerca en el 39 en el 39 pero anda bien porque sabes cuándo terminó qué año vino cristóbal colón a américa 1502 en ese año llegó a honduras en su cuarto viaje entonces fue mil cuatrocientos noventa y dos perfecto muy bien sabe mucho fíjate excelente que dame tres cantantes de reggaetón ozuna j balvin y darían que el coro de una canción que te sepas vamos a ver vamos a ver con calma yo quiero ver cómo ella lo menea en que inició la segunda guerra mundial ni de aquí quien el padre de psicoanálisis ya que va a psicología no lo sé te va a salir en el examen te va a salir en el examen el padre de psicólogos de biología ya que baja biología el único animar mi periódico que puede volar no sé no sé la verdad no sé seguir estudiando ya que seguí estudiando viejo menciona me tres cantantes de reggaetón que te sepas darían que una luma no sé man j balvin te sabes el coro alguna canción no ninguna no escuchar reto no excelente pero vamos a ver cómo andas entonces sabes en qué año inició la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial inició en 1939 si más no estoy excelente ya ya ven que los que no escuchan reggaeton se saben la gente que no es paja para que no es paja no es paja fíjate ok veo el único mamífero que vuela pero una pista empieza con m y el mo more al murciélago super fácil super fácil en qué año llegó cristobal colón a américa el primer viaje en 1492 excelente excelente viejo anda bien viejo cheque cheque encontré un chiste en los chicles pongan mucha atención que hace una persona con un sobre de ketchup en la oreja escuchando salsa que crees más tres cantantes de reggaeton que es que usted escuche porque no escucha reto porque no me gusta porque no le gusta porque me gusta porque me gusta cáncer pero excelente sabe usted cuál es el único mamífero que puede volar los mamíferos no vuelan creo y no hay ningún mamífero que no vuelve que huele segura si creo segurísimo sí ok es su respuesta definitiva sabe usted en qué año inició la segunda guerra mundial no no sabe porque no sabe porque no sé no puedo argumentar nada ante esa lógica excelente gracias gracias viejo escuchar retón no no me gusta porque no te gusta el retón pues la verdad para mí no es música el reto porque no es música una porque el sentido de las palabras que dicen algunas las canciones y pues solamente escucho rock vos crees que entonces que la gente no debería escuchar retón no creo que no debería escucharlo pero deberían de escuchar otro tipo de música también perfecto está excelente tu respuesta viejo un par de preguntas súper sencilla sabe vos cuando inició la segunda guerra mundial pues la verdad no me acuerdo no te acordás ok perfecto en qué año llegó cristóbal colón a américa en 1512 en ese año llegó a honduras en el cuarto viaje en américa llegó en 1492 que pedo con un chaval la última loco sabes vos cuál es el único mamífero que puede volar si ese sí no sé el murciélago lo que ya que ya que excelente ya que cuídate gracia el te quiere a su lado loco como está bien 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 escuchar retón si mencioné me tres cantantes de reggaeton la canción que el coro de una canción que de reggaeton que sepa de reggaeton de mi vida te bote como dice va a cantarla de mi vida te bote oye ustedes son pareja gritan a loco vamos a ver para los dos saben ustedes en qué año inició la segunda guerra mundial en 1949 49 o sea anda cerca pero va a la segunda oportunidad 44 terminó en el 45 1845 hombre estás en 1945 terminó está bien por el 1945 en ese año terminó ah en qué año empezó sí en el 43 no comenzó en el 39 el primero el primero de septiembre de 1939 y vos sabes en qué año llegó por primera vez colón a américa eeeeh 1504 en 1504 allá ya la saben mira vaya va a ver que te la sople 1492 excelente cheque viejo será todo cheque chavales y bueno amigos con eso hemos llegado al final de este vídeo así que espero que les haya gustado mucho si es así ustedes ya saben lo que tienen que hacer si no están suscritos suscríbanse picando en el botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que youtube les avise cuando subo un nuevo vídeo como siempre recordarles que en la descripción de este vídeo se encuentran mis redes sociales para que vayan y me sigan y si quieren que sigamos haciendo más de este tipo de vídeo déjenmelo abajo en los comentarios a que colegio a que lugar a donde les gustaría que yo fuera y aquí vienen unos chavalos que les vamos a preguntar eso ha sido todo por hoy chavos hay unos vídeos a la próxima chicos que tal como están no te van a hacer una froncita rapidito de cultura general con piego no te van a hacer una froncita chau chau